¡Suscríbete al canal! Convertido en una verdadera fiera, feroz, profundo, pasional, agudo, atroz, contundente, pulsante, el León agitó las redes del Kamlo, los corazones de sus aficionados, las ilusiones de sus jugadores, las ambiciones de sus dirigentes, el León, el León, damas y caballeros, es justamente como lo piensa. El sacerdote, el padre que se encarga de la misa de cada 15 días en el No Camp, sabe perfectamente de lo que está hablando, darle preferencia al bien para cualquier cometido en nuestras vidas. Y el fútbol es entendido así en este lugar, con un equipo que comprende la necesidad de la tierra, ganar pero hacerlo por el camino correcto. Hay otro tema que siempre estará presente aquí. Digamos que el León no es el equipo más querido o más reconocido por el grupo que controla al fútbol mexicano. Digamos que el León es un equipo incómodo, incompatible con los intereses y alejado de la señal del que manda o de los que disponen en el fútbol mexicano. Yo creo que si hay grupos profesionales que sepan hacer bien las cosas y que de verdad quieran al fútbol, quieran que el fútbol se desarrolle en nuestro país, yo creo que no somos, no necesariamente nosotros, cualquier grupo que de verdad sienta todas esas cosas hará ese cambio. No está muy claro, como decía Arturo, ahora con qué van a salir, qué va a cambiar, así que esperemos al lunes a ver qué pasa. Ya no se puede permitir este tipo de cosas, hay que crecer todos en conjunto, ¿no? Ya no se puede permitir que haya manoseos o que haya cosas raras dentro del fútbol. Sí, bueno, esta parte yo no la, como te repito, no la veo mal porque van a invertir dentro de un club. Yo no estoy viendo que van a hacer algo que perjudique al fútbol, pero como te digo, tomar las decisiones todos juntos, porque como mencionas, yo soy parte de este equipo, somos 18 equipos, hay que juntarnos, reunirnos y tomar las mejores decisiones para el fútbol mexicano para seguir creciendo. ¡León campeón! ¡Dale, dale, dale, dale! El frío atardecer del último sábado de noviembre en el Bajío propone otra jornada de esperanza para el fútbol leones. Y algunos recuerdos se remontan a más de 20 años de distancia. El último león campeón de la primera división. El león de Bucetich, de Tita, de Turrubiates, de Marquino. El león de Benedicto Bravo, un nativo de la región que fue parte de aquella final sobre el Puebla, que se significó como el quinto campeonato en la historia del club. ¿Todavía te acuerdas de aquellos años mozos con el león? Claro, yo creo que son los más importantes en estos 40, 50 años de vida, ¿no? Y cómo no es el campeonato que fue en 91, 92. Y había una gran familia, un buen grupo con el profesor Bucetich. ¿Soñarías con regresar al león? Claro, claro, ese sueño se puede hacer en poco tiempo. Se ha tenido invitación y en poco tiempo puede ser. ¿Qué significa el león, esta camiseta? Es un escudo que tiene un león que tienes que salir con las garras a ganar todo, ¿no? Y el color verde siempre es, para nosotros es ponerte esa playera, el color verde te transmite energía y coraje de ganar. Pero el león del Technicolor también tiene duchas de agua caliente y agrega juegos de video en tercera dimensión. Elías Hernández busca distracción y concentración al mismo tiempo en su habitación. Faltan solo horas para salir a la cancha. ¡Eres el juez, hombre! Tu mente, de alguna manera, se libera un poquito de toda la presión y tratas de disfrutar este momento, aunque es pesado, la verdad, estar encerrado acá es pesado, pero te pones a pensar, obviamente, en lo que te estás jugando y tu mente, bueno, está tranquila, está relajada. Ya conforme van pasando las horas y se llega la hora del partido, te empiezas a meter un poquito más y el nervio empieza a aumentar un poquito. ¿Quién ganó hoy? Me ganaron, me ganaron la baraja y fíjate que me cuesta mucho aceptarlo. El abrazo, las explicaciones y quizá hasta las disculpas se prolongaron antes del juego entre los dos entrenadores. Luego, un partido que resultó trabado hasta que el dueño de casa encontró la forma de destrabarlo. Y comenzó el concierto en verde esmeralda. Gullit le puso orden, profundidad e intención a la cancha mientras Bocelli, Britos y el Gallito Vásquez fulminaban al Morelia. La noche en las tribunas de León ya era plena, absorbente, contagiosa. A la mañana siguiente, las campanas de Caternal anunciaban a un nuevo semifinalista en tonos verdes. Y ahí, entre los portales de las zapaterías, cerca de los viejos talleres de los curtidores, el León de los Aldama se volvía la ciudad de un gallito llamado José Juan Vásquez. En el momento que la pasa Rafa, sin pensarlo, vi el arco dos, tres veces, vi a Vilar como estaba parado y en cuanto lo vi, la aprendí. Te emocionaste, ¿no? Claro, es una emoción, cómo se escucha el estadio, el festejo, todo, para ella es muy bonito. Te veo sonreír y además lo imaginas el momento exacto, ¿no? Sí, exactamente, porque yo creo que es un... Ahorita llego en mi carrera y yo creo que paso a paso se van a ir dando las cosas. Hay que trabajar, como te repito, hay que trabajar y con sencillez y humildad se van a lograr las cosas. La vida no vale nada de José Alfredo. Se cantaba con efusividad en la noche leonesa de fútbol. Cuidado, mucho cuidado, la fiera anda desatada, feroz, hambrienta y quiere comerse a quien se le ponga en frente. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no!